¡Hola mis hermosos soñadores! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento Conociendo más sobre Venezuela En esta oportunidad les traigo las leyendas venezolanas y su origen Así que sin más chachara, empecemos El silbón es de origen del llano y se remonta a la época del siglo XIX Cuenta la historia que se trata de un joven que mató a su padre Al no poder ir a cazar su presa para comer entrañas Entonces al llegar a la casa fracasado mató a su padre, su madre Al ver la escena lo maldijo para siempre Y ahora está como alma en pena caminando por las noches Silbando con el saco de su padre, los huesos de su padre en el hombro Se dice que si tú escuchas el silbido muy de cerca Es porque el silbón está lejos Pero si lo escuchas muy lejos, el silbido es que el silbón está cerca También los rumores dicen que cuando aparece o cuando una persona ve al silbón Es porque le acerca la muerte a una de sus familiares O a la persona misma que lo escucha La Llorona Cuenta la leyenda que esta era una mujer muy hermosa, pecaminosa Y como en aquella época del siglo XIX Era delito tener hijos fuera del matrimonio Ella los lanzaba al río o los ahogaba en el río Una vez ella se confesó ante el papa o ante el cura Y el cura le dijo que antes de arrojar a su hijo al río Le diera de amamantar Y ella así lo hizo y vio la conexión que tiene la madre con el niño Y se arrepintió En ese arrepentimiento el cura la maldice Y su alma está en pena Hoy en día la han escuchado llorar O se le escucha llorar en las noches por calles Y las cabeceras de los ríos buscando a sus hijos Muchos campesinos dicen que hasta la han visto En el agua nadando buscando a sus hijos Continuamos con la señora loca Luz Caravallo Esta no es a ciencia cierta No se sabe si realmente pasó O si existía una loca andina Pero la leyenda tomó fundamento o tomó origen Fue en el poema que tiene Andrés Eloy Blanco Que habla sobre una loca andina Se quedó loca de soledad Ya que su esposo y sus cinco hijos Se fueron, se unieron a las tropas del libertador La Sayona Esto se remonta a la época prehispánica Y habla de una mujer muy hermosa Que tenía a su esposo Solía ir a bañarse al río En una de esas tantas veces que fue a bañarse Nota de que un hombre malicioso la estaba espiando Y ella al preguntarle que qué hacía ahí Él mintió excusando diciendo que su esposo la engañaba con su madre Ella llega a casa cuando el marido está durmiendo Ella escucha que dice el nombre de su mamá Y ella muerta de celos Incendia la casa quemando a su marido junto con el bebé Luego se va a la casa de su mamá Le reclama lo que le habían dicho Ella dice que era mentira Niega eso Pero la mujer cegada de celos La mata a cuchillazos La madre antes de morir le dice Te maldigo Sayona Por siempre Sayona serás Por eso en los llanos se ve una mujer cabello negro con bata larga Eso la Sayona O Sayona viene del origen de Sayo Que es la bata blanca que en aquella época usaban las mujeres Hoy en día se dice que esa mujer Sale para seducir a los hombres borrachos Y después matarlos por infiel Y ese ha sido todo el video por hoy Espero que les haya encantado este segmento Conociendo un poco más de Venezuela Si es así Dale like Comenta allá abajo Cuál fue la historia que más te gustó Comenta si quieres que en un próximo video Hable sobre otra leyenda venezolana Hay muchas, muchas más Que no nombré Pero estas son como las más conocidas Y bueno, no me voy sin antes darles una bendición Decirles que YouTube es la nueva televisión Que yo soy María Córdoba Esto es Conociendo Venezuela Nos vemos en otro episodio Misma hora, mismo lugar, mismo canal Chao, se les quiere